Su servidora Claudia Muñoz a través de Bienestar Único y aquí en OVM Radio quiere invitarlos esta semana para que podamos conversar y por supuesto aprender juntos sobre nuestro oído, un sentido que nos mantiene conectados y que necesitamos cuidar. Los espero la próxima semana aquí como siempre en OVM Radio a las 9 de la noche. Gracias.